Fue una situación como de, se podría decir, de película, porque pues yo iba muy tranquilo en la calle y de repente miro dos patrullas que venían atrás y pues yo como a mi esposa jugando, comentándole, le dije, uh, estos ya van a a alguien. Y me voy a brillando yo y resulta que el que vive a una a mí. Estuve encerrado por seis meses en el centro de detención y pues ya se imaginará unos hijos sin padre, una esposa sin marido. Y pues ya en el centro de detención yo estuve por seis meses ahí encerrado. También era una situación difícil. Imagínese nomás, este, ¿cómo voy a dejar a mi familia? Desprotegidos. Tengo niños chiquitos todavía. Mi esposa no trabajaba en ese tiempo y pues yo era el sustento de la familia. Y la situación ahí en el centro de detención también es, no es un centro de detención. Yo le podía llamar es cárcel ahí. Miras a mucha gente sufriendo igual igual que uno. Ya. Somos miles y miles que sufrimos por las separaciones de familia. Ya. Que miras a los papás allá adentro que, oh, mi esposa no tiene, no tiene para la renta. Mi esposa no tiene para la comida. Todas esas cosas, imagínese le quebran a uno la cabeza ahí de volada. Ya. Y aparte, pues también el trato que te dan ahí. En el aspecto de alimentos, en el aspecto médico. Y pues también en el aspecto personal. Es una, es un desastre ahí el centro de detención. Gracias a Dios que todo ha cambiado un poco para bien. ¿Verdad? Ese recuerdo que, que no nunca nos va a dejar. Solo tenemos presente. Pero siempre tratamos de sobreponernos a eso. Y ahora disfrutamos más estar entre familia. Disfrutamos más convivir y festejar. Porque cuando estuvimos en esa situación, pues desgraciadamente nunca tuvimos la oportunidad de celebrar días de madre, días de padres y cumpleaños y todo eso. ¿Me entiendes? Pero ahora, como le digo ya, gracias a Dios y a esa situación, todo ha cambiado y para bien. Y pues yo quisiera que toda la gente también fuera lo mismo, ¿no? Para que este país tuviera esa paz que uno quiere. Trabajar con tranquilidad. Trabajar con seguridad. Manejar con seguridad. Todo eso.